En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de la jardín, canción de amor y de vida. Con ella fue, noche tras noche, hasta el mar. En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de la jardín, canción de amor y de vida. Mis ojos mueren de llorar y mi alma muere de llorar.